Bueno, empezamos con un nuevo video de experiencias y este es el número 23 ya, un montón. Son experiencias que ustedes me envían a este email que voy a dejar de nuevo acá para que me envíen nuevas y las que elegí para el día de hoy son bastante picantes. Hay una que no la terminé de leer y dije me va a sorprender en el video para que nos sorprendamos todos. Y los títulos de las tres historias que elegí para el día de hoy son las siguientes. La primera es Experiencia paranormal, vacaciones alta. La segunda es Experiencia paranormal en bosque. Y la tercera es Llamada telefónica del más allá. Es verdad, es decir, bueno, que lo llamaron del más allá, tampoco. Y como son tres historias bastante, bueno, la tercera, repito, no la leí del todo, pero las dos primeras son bastante fuertes, así que quédense hasta el final que la tercera, calculo que va a estar buena. Si no llega a estar buena, bueno, quédense hasta el final igual. Así que vayamos directamente a eso para conocer las experiencias que ustedes me estuvieron enviando, todas las cositas turbias que tienen adentro, tenemos que ir y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, la primera experiencia me la mandó Fabricio Canteros, el título es Experiencia paranormal, vacaciones alta, y dice lo siguiente. Hola, Leán, ¿cómo estás? Estamos mirando con mi novia Pamela la serie de tus videos Experiencias paranormales y ella me acaba de contar su experiencia verdaderamente aterradora. Esto pasó en la ciudad de Salta allá por el año 2013, cuando ella con una amiga decidieron ir de vacaciones para épocas de fiesta de fin de año. Cuestión que por ser un poco lauchas, alquilaron un departamento que estaba bastante bien ubicado por el precio de la estadía. La bardearon, la bardeó un poquito, pero no... Les dijo laucha, pero no entendí. Cuestión que por ser un poco lauchas, alquilaron un departamento que estaba bastante bien cuidado por el precio de la estadía. Claro, o sea, como que estaba bastante bien para lo que le salió. Ah, ok, ok. Seguimos. El lugar está cerquita de la calle famosa Balcarce, donde todas las noches hay peñas y mucha fiesta loca. El departamento de por sí era una casa antigua que de ingreso te topabas por una escalera y una especie de patio interno. Alrededor del patio varias puertas de departamentos. Al ingresar a su departamento notaron una energía pesada y que todo el mobiliario era antiquísimo. Por ejemplo, los cubiertos, sillones y TV, viejo del año del hopo. El baño cerrado sin ventilación, tétrico. La intención era buscar algo económico con el fin de solo usarlo para dormir y después turistear. Y sí. Un día salieron a almorzar y mi novia se intoxicó. Me pasó lo mismo. Cuando fui, que comí en paradas, comí un montón de cosas picantes. Tres días duré y después los otros tres días... El inodoro. Tenían pago tour por cafayate a chupar vino. Ella se quedó y su amiga fue igual. Al quedarse, ella notó una presencia. Se sintió invadida y empezaron las anécdotas paranormales. Pasaron varias cosas, pero la más fuerte que vivió fue la siguiente. Una tarde su amiga estaba secando el pelo, preparando para la salida nocturna, y de repente se cortó la luz. Mi novia, que estaba semilista, vestida, salió a ver el resto de las casas y por la ventana notó que era el único sin luz. Se dispone salir al patio interno a ver si podía resolver y de paso ver si algún otro departamento tenía ocupantes. Era esas típicas tardes de verano donde a pesar de ser las 21 horas, aún había claridad. Cuando tocó la tecla del patio y lo encendió, al bajar la mirada, se percató que había una persona de un metro de distancia a ella. Esta persona era una anciana de espaldas en un esquinero del patio y vestía un saco de pana, una pollera, que se dejaba ver las medidas cancanes y zapatos. Todo en color blanco, hasta el pelo corte carré. Muy abrigado para los 38 grados de esa temporada. O sea, ahí medio raro todo. Va, no sé, igual, porque la gente grande suele tener frío, ¿no? Yo ahí no traeré esa explicación. Al reaccionar, ella pegó un grito y la señora ni se mosqueó. Notó como que estaba rascando algo en el esquinero, moviendo los brazos agitadamente. ¿Cómo? Ah, en el esquinero, sí. Ella se dio vuelta como para entrar a su departamento y en ese momento pensó, pobre señora, debe estar buscando sus llaves para entrar al departamento. Dato de color, las llaves eran súper viejas, parecía la de un cofre pirata. O sea, la llave del departamento que habían alquilado, ¿no? Entonces va en ayuda de esta mujer y le dice, señora, ¿necesita que le busque la llave? Y no responde. Mi novia vuelve a preguntar, señora, señora, y tampoco responde. Bueno, debe ser sorda, ella pensó. Se le ocurre peor idea que ir a tocarle el hombro. En el momento que la tocó, sintió una corriente y un frío, helado, desde la cabeza hasta los pies. Turbio. Entonces retrocedió y pensó, esto no es normal. Y se le vino a la mente todo lo anterior sucedido. Corrió hacia la puerta de su departamento en putitas de pie y al pisar un pie en su interior volvió la luz. Giró para cerrar la puerta y ver si era real o no lo que vio. Ya no había nadie. Ella pensó que este espíritu absorbió la energía para hacerse presente. O sea, como quiso cortar la luz para hacerse presente ella, algo así. Cuando la llama a la amiga para contarle, no quiso saber nada. Es muy miedosa. Hasta que pasado unos días, su amiga tuvo una experiencia similar. Si querés, te la cuento en otro episodio. Saludos desde Bahía Blanca, Fabricio y Pamela. Bueno, ahora es como que entiendo, ¿no? Como que alquilaron una casa que estaba barata dentro de todo, por el lugar, la ubicación. Y ahora entiendo por qué era barata. ¿Por qué tenía estas cositas? Venía con inquilinos aparte. ¿Qué miedo? ¿Vos querías si te llegas a encontrar una señora? No, pero aparte la tocó. La tocó. Yo te conté cuando me pasó en el departamento el señor que estaba mirando la puerta del departamento al lado. Cuando yo vivía en Danfunes, en ese departamento pasaba de todo. Yo subo al ascensor, al cuarto piso, se abre y en ese hall habían dos puertas. El departamento mío y el del vecino, que en ese momento estaba desocupado. Y salgo del hall y veo que un señor estaba parado frente a la puerta del departamento que estaba vacío. Un señor grande, tipo unos 60 años, 70. Y yo como hola, y entré y como cerré con miedo. Porque tiene este señor y ese departamento está vacío. Y lo que hice fue mirar por abajo de la puerta a ver si estaba ahí. Y estaba, veía los pies que estaba ahí. ¿Qué hace este hombre ahí? Y después como que se abrió el ascensor, se metió y se fue. Nunca entendí. Era carne real, era una persona real. Pero nunca entendí qué hacía ahí. Eso es lo raro. Bueno, pero ella capaz también. Esta chica pensó que era real. Claro, si no hubiese estado segura que era real, no le hubiese tocado. ¿Será eso como que uno piensa que son reales? O sea, ven como una figura materializada de verdad. Y después como que no. ¿Habrá sido una entidad esto? Para mí era un borracho que se confundió. ¿Un borracho? Sí, como que entró y se agarró el ascensor y se fue. No sé, nunca entendí. Estaba vacío ese departamento. Estaba desocupado. Bueno, esta chica igualmente... Vos viste que se metió al ascensor y se fue. Esta chica entró al departamento. Y ya no estaba. Y yo ya no estaba. Claramente no era una entidad. Bueno, gracias Fabricio y Pamela por contar su experiencia. Si quieren agregar algo, déjenlo en los comentarios ustedes. No sé, esto es lo que me dijiste. Si querés te cuento en otro episodio la experiencia de su amiga. Bueno, contárala en los comentarios, Fabricio. ¿Qué leemos acá atentamente? Vayamos al próximo que me lo mandó Rami. Y dice lo siguiente. ¿Pero dónde tomó un poquito de vino? Tengo la garganta seca ya. Bueno, la experiencia que me mandó Ramiro. El título es Experiencia paranormal en bosque. Y dice lo siguiente. Hola Lear, me llamo Ramiro y hace un año veo tus videos. La experiencia que te cuento es 100% real y ojalá la incluyas en un video. Y acá está. Resulta que en mi barrio, no sé si iba a decir el nombre del siglo de siglo. Hay un canal que es bastante largo. O sea, un canal de agua. Este canal tiene del otro lado un bosque al que nadie nunca entró por regla no escrita. Ese bosque, por lo que me contaron, antiguamente era una especie de territorio católico que actualmente se encuentra abandonado. Resulta que un día me ganó la curiosidad de la adolescencia y junto a mi grupo de amigos entramos al bosque. Al principio no le veíamos nada raro, pero luego de caminar por unas dos horas encontramos una figura de madera que tenía cinco toros de madera con los cuernos entrelazados por una especie de alambre de metal. En el centro había una cruz hecha con dos estacas y unidas con el mismo alambre del metal. La figura estaba completamente quemada y negra, lo que la hacía más espeluznante. No sé qué fue lo que me pasó por la cabeza en el momento y la destruí a patadas. ¿Qué? Vamos a hacer algo... O sea, es la regla básica de entorno. O sea, si ves algo así, que medio que es un guarechito, como, no lo toques. Aparte lo empezó a pegar. Claro, un montón. Sacado. Ya sé que fue algo bastante estúpido, pero no lo pensé bien en ese momento. Día más tarde empecé a sentir que me acosaban mientras dormía. Como ver sombras paradas frente a mi cara o gente pasar por mi lado a la madrugada, cuando estaba completamente solo, sin pensar que se debía a la macumba que había encontrado. Seguimos yendo a dicho bosque, pero cada vez era más perturbador. O sea, ¿te pasó eso y seguías yendo? Bueno, me dio que lo buscabas, parece. No. Yo creo que si te pasó eso, ¿vas a volver a ir? No, pero hay gente que no cree tanto, ¿entendés? Igual lo acosaban de noche y sin embargo siguió yendo. Claro. Pero acá no dijiste cómo te sentías. Si bien te sentías acosado por una entidad o con algo, ¿te sentías, te daba miedo o algo? ¿O te daba curiosidad como para querer ir de nuevo al bosque? Dejá en los comentarios. Se escuchaban pasos atrás de los tuyos. Se veían sombras escondiéndose en los árboles como si estuvieran espiándonos. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando entré al bosque con un amigo los dos solos. Y caminamos como de costumbre, hasta que nos frenamos en un árbol y escuchamos un ruido en el cielo. Al mirar hacia arriba vimos como un ave gigante, negra, que volaba por encima de nosotros riéndose como una mujer anciana. Una bruja, lo primero que se me ocurrió. Es como un medio dibujito. Luego de ver eso, automáticamente salimos corriendo y volvimos a nuestras casas sin contar nada. Varios meses después lo recordé y se lo comenté a mi mamá. Mi mamá es médium y tiene una afinidad con el otro mundo que es bastante grande. Al escuchar mi anécdota, noté cómo la cara de mi mamá se reflejaba el terror. Luego de unos segundos de silencio, me contó que lo que vi con mi amigo era una bruja. Esa bruja pertenece a un culto llamado Iyami o Soronga, que son unas brujas conocidas como mujeres pájaro. Resulta ser que estas brujas buscan chuparte la energía o al menos eso fue lo que entendí. Voy a buscar el nombre. Iyami o Soronga. Iyami o Soronga es la reina del culto de hechicería conocida como las brujas en la religión Yoruba. Bueno, sí, es como una especie de bruja para una religión. Bueno, seguimos. Me contó mi mamá que lo que esa bruja buscaba era hacerme saber que iba a morir. Al no saber qué hacer, mi mamá se contactó con el más allá por medio de un rito que desconozco. Cuenta que cuando preguntó por mí, las entidades se alborotaron y le hicieron saber que necesitaba protección lo antes posible. Lo que asustó aún peor a mi mamá. Luego de eso, de que me realizaran la protección necesaria, me dijeron que estaba a salvo y que no me preocupara. Pero que el camino que estoy buscando al meterme con el mundo paranormal no me va a llevar a ningún lugar bueno. Espero que se haya entendido lo que pretendo redactar. Saludos desde Córdoba Capital. Como lo que entiendo, como que él empezó a meterse en el mundo paranormal, lo que tu vieja hizo fue como ayudarte por todo eso que habías cargado después de patear todo eso que encontraste ahí en el bosque. Y como que estas entidades como que te protegieron, como que te recomendaron, como no te metas ahí. No te metas en lo paranormal porque no es algo bueno. ¿Me entendí bien? No sé, Ramiro, contá en los comentarios el por qué de patearlo así. En principio eso, si vos estabas queriendo como algo de curiosidad o algo de querer saber del mundo paranormal, ¿por qué llegaste a la decisión de patear todo eso que encontraste? Me dio curiosidad. Te leemos atentamente todos. Bueno, vamos al próximo y el último mail que este me lo mandó Diana, Diana Ávila, y dice lo siguiente. Pero antes, un poquito de vino. Y seguimos. ¿Cómo estás, Divino, vos? Estoy muy bien. ¿Bien? Estoy medio pegado. Y eso que vamos una copita. Bueno, vos. Igual entraste un poquito. La camarógrafa acá está ahí. Bueno, el mail, el último, es el que me envió Diana. El título es Llamada Telefónica del Más Allá, y dice lo siguiente. Hola, Leán. Mi nombre es Diana Ávila. Te encontré hace muy poquito y desde entonces miro tus videos. Señal, gracias. Bueno, te cuento que esta experiencia me sucedió dos veces. Una cuando era más chica y la otra el año pasado más o menos, entre fines de agosto, principios de septiembre. La primera ocurrió en la ciudad de Balcarce, ciudad en la que crecí junto a mis padres, mis seis hermanos, soy la mayor, y mi abuela materna. Mi madre siempre nos hablaba de su padre, mi abuelo Hugo, y nos contaba cómo era él. Un hombre trabajador, honesto, amable, muy querido por sus vecinos, alegre y optimista. O sea, un piola. Era un gran bailarín de tango. De los siete hermanos yo fui la única que lo llegó a conocer cuando era una bebé. Mi mamá me decía que estaba loco de contento, que me llenaba de besos y me pinchaba con su bigote. Siempre que hablábamos de él con mi mamá y mi abuela, nos mostraban fotos y de alguna forma mantenían viva su memoria a lo que yo siempre agradecí a ambas. O sea, como hasta ahora todo bien, como que estaban hablando del abuelo que había fallecido, hablaban de él, de cómo era, mostrábamos... Hermoso, hasta ahora hermoso. En una de esas fotos, mi abuelo está con mis tíos que son mellizos recién nacidos. ¿Cómo? O sea, con sus hijos. Con los hijos de él, que eran mellizos. Con los hijos de ella, claro. Que son, claro. Está sentado en una silla, algo despeinado, y se lo ve cansado pero feliz. Cierta noche tuve dos sueños con él. En uno lo veo, como en esa foto, y me ofrezco a ayudarlo. En otra, es como un zombi, en estado de putrefacción. En el primero, él se asustaba y no me reconocía. Me gritaba diciéndome que me fuera, que quién era yo. En el segundo, era él el que me asustaba a mí. Imaginate, siendo yo chica, 10 u 11 años más o menos, amanecí angustiada y llorando. O sea, como fueron dos sueños. Uno con él, bien, como siempre, pero él no la reconocía a ella. Y después en el otro, él te asustó a vos. Como la cara de sobe y todo eso. ¿Entendí bien? A las pocas noches me voy a dormir y entonces, en mi sueño, estoy con el teléfono en la mano y escucho una voz. Calma y alegre que me saludaba. Me decía, hola hija, ¿cómo estás? ¿Bien? No me preguntes cómo, pero en mi sueño sabía que era mi abuelo con el que hablaba. Algo tímida le pregunté, ¿sabés quién soy? ¿No te asusta hablar conmigo? Y soltó una carcajada, entonces me dijo, ¿cómo me vas a dar miedo si vos sos mi nieta? Seguimos hablando un rato más, no me acuerdo de qué, entre chiste y chiste, desperté a la siguiente mañana con una paz y una felicidad inmensa. Bueno, está bien, como que hablaste con tu abuelo que nunca lo conociste, lo pudiste conocer en un sueño, como te dio esa sensación. Hermoso hasta ahora. Mi segunda experiencia, o llamada telefónica, ocurrió el año pasado, como te dije. Nuevamente estoy con el celo en mano en mi sueño y escucho la misma voz, la cual reconozco enseguida. Ah, o sea que ella en el sueño está con el celular y escucha la voz de alguien, que supone que es su abuelo. Eso se vuelve a repetir después de muchos años. Ok. Era Hugo, mi abuelo. Se oía alegre como siempre y de nuevo me llama hija. Yo en mis sueños pienso, seguro me confunde con mi mamá, Fabiana, su hija más chica. Y entonces me tiras tres preguntas. ¿Cómo anda tu madre? ¿Bien? ¿Anda bien de salud? Yo le contesto que sí, que ella está muy bien. Entonces me vuelve a preguntar. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Y le vuelvo a responder y le cuento que nos habíamos mudado con mi hija a Viedma. O sea, Viedma mi ciudad. Literal. Posta que esto no lo terminé de leer. Posta que no lo terminé de leer. Viedma otra vez. Conecta con Viedma todo. Viedma todo el tiempo vuelve a vos. No sé por qué. Viedma, ¿qué querés de mí? Te extraña Viedma. Le cuento que nos habíamos mudado a Viedma, que empezamos de cero y que nos estaba yendo muy bien. Que conseguí trabajo en las escuelas enseguida, ya que soy profe de inglés, y que ya estábamos alquilando un departamento en una zona linda y segura. Finalmente me pregunta. ¿Y yo sí? ¿Cómo está tu nena? ¿Bien? En ese momento me di cuenta de que me hablaba a mí y no a mi mamá. Le dije que sí. Que había sido un gran cambio para ella porque había nacido y vivido su infancia en Balcarce. Pero que acá la había recibido con mucho amor y que ya tenía amigas. Charlamos un poco más, nos ríimos juntos y se despidió. Entonces me desperté sintiendo de nuevo un poco de paz y una alegría inmensa. Pero lo más loco sucedió después. Llamé a mi mamá cuando caminaba hacia la escuela donde trabajo y le cuento que soñé con su papá. Le dije que preguntó por ella y que le había respondido que estaba bien. En eso mi madre me interrumpe y me dice. En realidad no, no es nada grave pero venían sintiéndome mal desde hace algún tiempo. Me hicieron estudios y el fibroma que tengo en el útero creció así que me tengo que operar. Me van a hacer una histerotomía. Me quedé helada. ¿Cómo sabía eso mi abuelo? Una semana después nos invitan a mí, a otros colegas y a nuestros alumnos de cuarto y quinto a una charla de educación vial. Dicha charla no solo fue muy fuerte, lo que causó que algunos alumnos lloraran o se sintieran mal. Sino que sobre el final un padre o una víctima de siniestro vial. Nos invitan a pasar a un colega y a mí hacia donde ellos estaban en el escenario. Me dice que quiere hacer un ejercicio con la imaginación y que mi hija se había muerto en un accidente fatal. Y me pone en el micrófono y un chaleco con la imagen de una víctima. Este hombre me empieza a pedir que le diga dónde fue el siniestro, cómo fue, etcétera, etcétera. O sea que imagine que mi hija se murió. Un montón. Entonces quebrada en llanto le digo que no puedo y que si pudiera le devolvería a su hijo. No entendí eso. Bueno, pero lo único que podía hacer era ayudarlos en la concientización de dichos accidentes. Al salir me acordé entonces de aquella llamada y de mi abuelo preguntando por mí. Finalmente, más o menos un mes después, mi hija se accidenta en la escuela y tiene como consecuencia que ir al kinesiólogo, ya que se había golpeado las costillas contra el filo de un banco en educación física. No solo porque a las tres personas por las que mi abuelo preguntó nos pasaron cosas, y en el mismo orden en el que él lo hizo, sino porque, te repito, murió cuando yo era una bebé. ¿Cómo sabía que tengo una hija? ¿Cómo sabía su nombre? Mi hija se llamaba Jocelyn. Te aclaro que él no soy yo en ningún momento ni alarmado, ni asustado, ni preocupado, sino calmo, tranquilo y alegre. Realmente cuando hablo con él, me cambia el día. Espero que te haya gustado esta historia. Te mando un fuerte abrazo y un chin-chin con mi matecito de calabaza saludos. Uf, qué fuerte, ¿no? Porque ya que tenés hasta el día de hoy conversaciones con tu abuelo, con el que murió, que nunca conociste, y es el medio que te alerta de ciertas situaciones o te anticipa. Parece que te anticipa porque lo que vos decís es como que te preguntó cosas que después terminaron pasando. Bah, ni siquiera que terminaron pasando, sino como en el orden en las que te preguntó. O sea, es creador o ventana igual. Es como, yo una vez, no sé si leí o no sé, lo vi en una película, como que el más allá, porque ella hablaba de llamada del más allá, yo imaginé una llamada tipo de teléfono, no hay que ver. Del más allá, como que en el más allá no hay un presente. En el más allá podés ver el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Medio como la monca hacia Ángeles. Pero como que podés ver, entonces, lo que yo deduzco, es como que tu abuelo puede ver el futuro y ahí como contactarse con vos en el presente. O sea, la verdad esto, no sé, son suposiciones, y es algo que tiene que ver con el más allá, que es algo inchequeable, y que da creencia de cada uno. Así que, ustedes digan en los comentarios qué opinan, y si tenemos que elegir una de las tres, yo me quedo con la del bosque. La del bosque porque tiene que ver también con religiones africanas, con algo así como un trasfondo que puedo averiguar, incluso de esta religión y de esta, ¿cómo era? Iyami Osurunga. Puedo averiguar y hacer un video que les dice. Pero bueno, yo me quedo con la segunda, ¿vos? No, a mí me gustó mucho la última, porque hay algunas personas que tienen conexión con sus partes familiares, que por ahí no conocieron cuando eran bebés, y siento que es una buena compañía saber que está cuidada por su abuela. Sí. Está muy bien. Bueno, ustedes pongan en los comentarios cuál fue la experiencia que me les gustó, y si quieren enviar nuevas experiencias pueden hacerlo a este mail que voy a dejar acá, para la parte ya 24, sería la próxima, y ustedes envían, yo leo absolutamente todo, elijo y hago un nuevo video. Así que nada, así terminamos con este video el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieran que hable, en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. ¡Uhú! Muy bien, además no te ha gustado. ¡Taca, taca, taca, taca!